Muy buenas amigas del canal, atención porque Rocío Carrasco hace caja con el tema de su madre en el mismo día que Gloria Camila ficha y debuta por Espejo Público. Pero algo que también me sorprendió y que vamos a ver en este clip es que no solo va a hacer caja con Rocío Jurado, sino que además habla de la reciente muerte de María Teresa Campos, por lo cual ya estarían compartiendo botín con Terelu, con Carmen Borrego y con Alejandra Rubio. Ya que no dejó testamento María Teresa, parece que se reparten las colaboraciones televisivas y por supuesto el caché que van a pagar las cadenas por la presencia de estas destacadas personalidades. Llama muchísimo la atención de que en la misma mañana que su hermana, Gloria Camila, la ficha en Antena 3, vaya Rocío Carrasco o vaya casualidad de la vida, pero también hay que decirlo, en el día de ayer la sucesión Rocío Jurado, la más grande, hacía un amoroso homenaje por el aniversario de la cantante y Rocío Carrasco brilló por su ausencia, pero no solo por su ausencia física, porque por ejemplo Gloria Camila no ha ido, Rocío Flores no ha ido, Rosario Moedano no me consta que haya estado, porque había que ir a Chipiona, por supuesto, pero ni siquiera con una colaboración de dinero, con una colaboración en las redes sociales, como sabemos Rocío Flores compartió la foto, Gloria Camila, Rosario Moedano, Rosa Benito, pero Rocío Carrasco y este tipo de cosas brillan completamente por su ausencia, ni siquiera una mención en absoluto. Vamos a ver lo que decía Rocío Carrasco sobre su madre y también sobre María Teresa Campos y después un pequeño repasito por la intervención de Gloria Camila al espejo público que, repito, no fue una invitación, como en este caso sí fue la de Rocío Carrasco en Mañanero, sino que Gloria Camila se queda como colaboradora fija, lo cual, teniendo a Pilar Vidal, teniendo a Gema López, que Gema López no me cae mal, esto lo voy a decir, es un soplo de aire fresco en un programa donde hasta hace algunos días estábamos pidiendo, o por lo menos parte de la comunidad tuitera estaba pidiendo un boicot absoluto. Vamos a verlo. Teresa, no voy a decir ha sido, pero es muchas cosas en mi vida. Y ya. Pero sí. Ahí está con tu madre. Sí. Ahora estarán por ahí, dando por saco arriba, armando cada una. El otro día cuando estaba lloviendo y cuando estaba tronando y todo esto, digo, ya están las dos dando por saco. Digo, no sé lo que estarán, no sé lo que tendrán entre manos. Digo, pero algo tienen. Y algo bastante gordo, ¿no? Teresa. Llovió en toda España. A ver, yo no voy a criticar esta faceta de Rocío Carrasco, creo que todos cuando perdemos un ser querido podemos darnos el lujo de, oh, se encontró con mi mamá, se mira las nubes, es porque están peleándose o la están liando. Yo eso no se lo discute a Rocío Carrasco, pero lo que sí, siempre lo voy a discutir, es que esta mujer se muestra con sentimientos o por lo menos aparenta tenerlos. No, pero después tiene un hijo con discapacidad, tiene un hijo especial, tiene un hijo que es un angelito y ni siquiera se digna a llamarlo, ¿no? Misterios de la vida que tal vez algún día nos enteremos por parte de la propia Rocío Carrasco o, ¿por qué no? Por parte de su hija que es igual a ella, pero mucho más buena persona y mucho más noble, Rocío Flores Carrasco. En otro orden de cosas, Gloria Camila en su estreno como colaboradora de Espejo Público tengo traumas de abandono. Aquí Gloria Camila nos dice que, por supuesto, perdió a su madre muy chiquita, ¿no? Rocío Carrasco se separó de ella y de su familia también, siendo una adolescente y solo le quedó Ortega Cano, un Ortega Cano que sabemos, ocupado de novio con Ana María Aldón, con un hijo que ya tiene 10 años, el pequeño de Ortega. Y también a todo esto, Gloria Camila teniendo que ejercer un poco el rol de madre con José Fernando, que ha sido un chico que, a ver, muchos latinoamericanos tenemos un gen muy liante, muy liante. Y claramente este gen de José Fernando se salió de control, ¿no? Por eso la ha liado muchísimo y terminó en un centro de rehabilitación. Esto muy probablemente le habrá pasado factura a nuestra querida Gloria Camila y parte de eso también es haberse sentido sola. Bueno, y ni hablar de la ruptura con Kiko Jiménez, ¿no? Miserables si los hay y recién ahora, siendo adulta, ya pudo conseguir el amor verdadero con el chico con el que está, que me consta que la quiere y la ama muchísimo. Yo lo sigo en Instagram al muchacho, el muchacho tiene cuenta privada, por lo cual no cualquiera puede seguirlo y realmente es un tío fenomenal. Me cae muy bien. Y bueno, esta sería de momento las primeras pinceladas de Gloria Camila en Espejo Público. Nos vemos en la siguiente noticia y dejadme acá en los comentarios qué pensáis de la carrascosa que a mí me desconcierta porque a veces parece que tiene sentimientos pero después nos acordamos que abandonó a sus hijos y realmente no huele a Rosito, no huele. Hasta la siguiente y que tengáis un excelente día.